Mujeres te obedecemos y los hombres te adoran, ¿eh? Ay, no sé por qué. Almita, cuéntanos. ¿Cómo fue eso, Carlita? Ay, mi querida Carlita, muchísimas gracias. Efectivamente, ya estamos con Denny Walsh, que siempre nos tiene las mejores soluciones cuando hablamos acerca de la vida sexual. Hoy vamos a platicar de un tema muy, muy importante y a la vez también muy preocupante. El perder una erección en el momento de la relación sexual. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Cómo puedes ayudar a sanar una situación como esta, mi querida Denny? Buenos días a todos. Es un tema que hoy sí es como de... para ponerlo sobre la mesa, ¿no? Es un tema muy importante porque ataña a la pareja como tal, a pesar de que es el varón el que lo padece. La verdad es que sí compromete severamente a la pareja. Vamos a hablar de cuando el varón está durante una relación sexual y pierde la erección. Vamos a desglosarlo, para empezar, como la pérdida de la erección. Si se te repite más de dos veces, digamos ya en la tercera, de verdad tienes que poner un foco rojo de que estás, digamos, en el borde de un diagnóstico de disfunción eréctil. ¿Qué es lo importante de esto? Que tú te des cuenta que la disfunción eréctil puede tener causas orgánicas. El 80% de las causas pueden ser orgánicas. Estamos hablando desde una diabetes que no sabes que tienes una diabetes, no sabes que el colesterol está alto o que la presión arterial le está dando lata, próstata o, fíjate bien, problemas vasculares. Vasculares que pueden estarte dañando. Antes de seguir platicando, mi querida Denny, vamos a ver rapidísimo qué es lo que piensa la gente. Si es que saben o han escuchado por ahí, ¿verdad? Acerca de este tema. ¿Vamos a verle el sondeo? Claro. Vamos a escuchar a la gente. Pues, no tantas, siempre y cuando sus principios, o sea, lo que es la base del amor y eso, estén bien firmes. Porque si la relación se basa más en ese tipo de cosas, pues sí va a tener mucha importancia. O sea, sí va a afectar mucho a la relación. Pero si sus principios están en el amor, pues no creo que tanto. O sea, se pueden llegar a otros arreglos. Pues, en mi caso, bueno, no en mi caso, en mi punto de vista sería, pues, no mucha. O sea, depende el respeto o el amor que sí tenga una pareja. O sea, sería, supongo que todo. Yo no le veo tanta importancia. Sí, sí, sí es, este, importante porque se supone que es, este, como te puedo decir, de pareja y que tú estés ya, este, como quien dice, para terminar la relación y que estás esperando que no, no hay respuesta por parte de la pareja, ¿no? Lo que sí está muy en claro es que es una cuestión de dos, ¿no? Sí. Es una solución de dos. Y lo importante del tema es esto, que aquí nos queda muy claro que la mujer lo va a pensar como una falta de amor, como una falta de desempeño por parte de ella. Si te fijaste, decía, dijo una de las chicas, cuando hay, si hay amor, no debería de faltar, ¿no? O sea, no debería de fallar la erección. Entonces, por eso les estoy explicando a todas aquellas parejas que el varón está teniendo episodios de falta de erección. Lo primero que tienes que descartar es la parte orgánica. Ocho de cada diez varones es una parte orgánica la que está fallando. No es el amor, no es el compromiso, no es nada de esto, sino tu cuerpo. Si ya lo descartaste con, de verdad, con estudios de laboratorios sencillos, acude al médico. Si ya lo descartaron, ahora sí, ¿por qué se puede perder una erección en el momento del contacto sexual? Bueno, sí es una distracción, señora, en casa, sí, pero no es porque ella pensó en la otra. No necesariamente tiene que estar perdiendo, digo, pensando en la otra. Sino que de repente se le vino a la mente, ¿será mejor en la cama o en el buro? Y ya, o sea, fíjate, ni siquiera estaba desconectado del contacto sexual. O de repente se le vino la ráfaga del aire de la ventana y le dio como el, dijeron, la muerte chiquita. Se le espantó. En ese momento la erección puede fallar. Parejas que utilizan condón. También puede ser. Pues es que si lo tienes aguardado, en la parte baja del ropero, que tienes que sacar la caja de los zapatos y sacar la maleta de los, ya sabes, de los guardaditos y sacar el condón. Pues imagínate, ya parece, mínimo vele hablando. Cuando tú te vas hacia el clóset de él diciendo, ay, mi amor, no sé qué, así, palabras sensuales para que no se le baje la excitación. Yo tengo una gran duda, Dani, o sea, ¿sí es cierto que conforme pasa el tiempo la relación sexual, bueno, para los hombres o la erección no dura lo mismo o es un grave error o es un mito esto? Si no hay daños orgánicos como los que estamos hablando de la falta de erección, no, debe de durar lo mismo. Lo que tarda es en regresar a una nueva erección. O sea, tú tienes la erección, tienes el contacto sexual, eyaculas, ahí hay un periodo refractario, que es el tiempo que el cuerpo tarda para regresar otra vez a la erección. Ese tiempo se hace un poquito más prolongado en los varones de edad. Depende mucho de si haces ejercicio, si no, si tienes una vida sana, no. A mejores condiciones de vida, más rápido recuperas la erección, así que ojo. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Porque la mujer, ¿sabes qué? La mujer entra en una crisis terrible. Porque no sabes si reír, llorar, o hacer como que no te diste cuenta, o este, o bueno, este. La primera que suelta a uno, señora, incorrecta, es no te preocupes, no te preocupes. Ya, mañana nos sale mejor. No está, eso le pegas. Es frustración. Sí, porque al varón le va a dar una cuestión de frustración y de temor al desempeño muy importante. Entonces, si tú eres muy maternal, de no, no pasa nada, no pasa nada, no te preocupes, ¿todo bien? O sea, de verdad que sí, en ese momento lo mejor es guardar silencio, hablarlo fuera de cama, acudir al médico, tienes que ver por qué esa erección se está perdiendo. Y si es por un hábito sexual, pues entonces lo que hay que hacer nada más es los hábitos extenderlos más y no perder la excitación en ese momento. La excitación se pierde porque tú eres responsable de no comunicarle al otro lo que está pasando. Pero ya tenemos muchas preguntas que nos han llegado. A ver, a través del interno vamos a ver. Perdón que saque ya el material, pero tenemos una lista. Hay que darle respuesta. Entonces, ahora sí nos vamos rapidísimo. ¿Te parece? Bien, bien, mi querida Dani. Tengo un retraso de tres días y tengo DIU. Puede deberse al DIU o estoy embarazada. Si tu DIU está bien colocado, no hay embarazo. Si tiene progesterona, puede ser producto de la hormona que tiene el DIU, porque hay DIU que ya tiene progesterona. Pero no te preocupes, si llegas a los diez días de retraso, hazte una prueba de embarazo para que tu alma esté tranquila, digámoslo así, pero no hay posibilidades de embarazo si está bien colocado. La siguiente dice, me gustaría saber si los testículos son una parte erógena para el varón. Sí. ¿Sabes qué? Nos deben de olvidar el contacto sexual. ¿Cómo estimularlos? Pueden ser caricias suaves, caricias directamente a testículos. Nada más que tienes que tener mucho cuidado, porque si los presionas mucho, duele. Entonces, sensible. La primera recomendación, una pasadita de mano suavecita, circular, como serniendo harina. ¿No? Ok. Si estuviera echándole la sala al guisado, dijera mi querida Dora, sazonándolo, ¿verdad? Entonces, así. Y la siguiente dice, la mujer puede tener dos orgasmos. Mira qué bonito, cerrar con esta, ¿no? Cerrar con esta. Sí, sí puede tener dos orgasmos. O más. Aunque no estamos hablando de multiorgasmia. La multiorgasmia es diferente. Esta es poliorgasmia. Quiere decir, tengo un orgasmo. Platicamos, nos la pasamos muy bien. Y vamos por el que sigue. ¿Qué te parece? Es una excelente alternativa, ¿no? La otra es que muchos lo quedamos en el mismo momento. Sí, es la oleada, pero con un solo estímulo. Ok. Hay que platicar un poco más a fondo, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias, mi querida Dany. Muchas, muchas gracias. Porque el jueves vamos a hablar de OTV, ¿eh? De la salpingo o la operación para no tener bebés. Pues ahí está, el jueves no se pierda este tema. Muchas gracias, sobre todo gracias por sus inquietudas. Vamos a un corte.